Y ahora frente La cocina Si moriré No sé amor Y ahora frente A fuego, fuego Que aquí está A fuego, fuego La cocina Si moriré No sé amor Y ahora frente La mujer perfecta La mujer perfecta Estoy buscando hoy Si yo estoy buscando a la mujer perfecta La que no reclame La que no me diga Porque estoy tomando La que no reclame La que no me diga Porque estoy bailando La mujer perfecta La que no reclame La que no reclame Si tu infiel La amo te encontrar La mujer perfecta La que no reclame La que no reclame La que no reclame La que no reclame Pero esta Y otra Leok Y otra ¡Estamos buscando a la mujer perversa! La mujer perversa estoy buscando hoy La mujer perversa estoy buscando hoy Y me quiere que vea que a mí tal como soy yo Y me quiere que vea que a mí la voy a encontrar Si yo estoy buscando a la mujer perversa Si yo estoy buscando a la mujer perversa La que no regla, la que no regla Y así vienen los faraones de Toto ¡Ahí está! ¡Felicidades a la pareja que va a ir a gozar! ¡Ahí está! ¡Muchas felicidades! A la pareja que ha encontrado matrimonio ¡Ahí está! Y ya estamos acá para bailar y gozar esta noche ¡Ahí está! ¡Ya chicos! ¿Estamos listos? ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Y la gente! ¡Ahí está! ¡Felicidades a la gente! ¡Ahí está la parejita! ¡Muchas felicidades! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Ahí está la orquesta! ¡Ya va afinando! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Saxo primero! ¡Saxo segundo! ¡Tenor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y como dice! ¡Ya! ¡Estamos listos! ¡Ya! ¡Los vamos listos! ¡Ya siguen calentando! ¡Siguen calentando para bailar y gozar a las suaves! ¡Ahí está! ¡Éxitos! ¡De la revelación 540! ¡Felicidades! ¡A la pareja que hoy contrae matrimonio! ¡Muchas felicidades! ¡Dios le bendiga! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Va! ¡Ya! ¡Todos listos! ¡Todos van a quedar listos! ¡Para presentarles! ¡Aquí está! ¡A la orquesta! ¡Ahí va! ¡Va! ¡Vamos! Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Rufi y la faraona! ¡Señor en el escenario, señores! ¡El Señor Sobre! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la orquesta! ¡Gracias! 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 Vamos a campear un poco de ritmo señores damas y caballeros Vamos a ir a la música bancaína Vamos a zapatear Vamos a celebrar esta maravillosa noche de día de hoy ¿Todo listo? El verbo musical y esta maravillosa noche Vamos a comenzar Cuenta reducida, atención 5, 4, 3, 2, 1 Señoras y señores damas y caballeros Rufle, la faraona del sur A sacar su privilegito Musica, vangadino Buena, y buena, y gozado Señoras y señores damas y caballeros Rufle, la faraona del sur Buena, y buena, y gozado ¿Dónde está la mancha? Vamos a ver Levantamos los bonitos arriba señores Gracias señor Llegamos en liberación Rufle, la faraona del sur Y otra pieza Los paradores del perú ¿Dónde está la manchita? Vamos a ver ¿Dónde está la manchita? Vamos a ver Levanta la mano Árima la manito ¡Rufle, la manchita! ¡Bienvenida! ¿Cuál es la melodía musical? ¡En felicidad! ¡Aquí la sala! ¡Aquí la sala! ¡Gracias a los faraones del perú! Gracias señoras Señoras y señores, damas y caballeros Aquí ya está En el sexo número uno En el sexo número dos Levantamos las manos arriba La mancha más alegre ¿Dónde está la mancha más alegre? Con los bracitos arriba Señoras y señores, damas y caballeros Tenemos el honor y esta oportunidad Para poder presentar A la voz en la faraona del sur Gracias, muchas gracias a la promoción Muchas gracias a la promoción ¡Cierras todos! ¡V rubber! ¡Vamos! La ciudad de las maravillas turísticas de Europa, Perú, presentamos Rufi, la faraona del sur, y ese es Zapateo. Gracias, muchas gracias por la cervecita. Gracias, mamá. Muchas gracias. ¡Abrinar la manita arriba! ¡Abrinar la manita arriba! ¡Abrinar la manita arriba! ¡Abrinar la manita arriba! ¡¿Dónde están las sorteras de la calabaco?! ¡¿Dónde están las sorteras?! ¡Sapate arriba, sávate arriba, sávate arriba! Señoras y señores No nos sigamos viendo Adidas en esta última voz adidas El Berú está en dinero De por eso no debemos el amor De por eso no debemos el amor De por eso no debemos aprender De por eso no debemos aprender Decimos ¡A la familia Mazzanera! ¡A la familia Mazzanera! ¡Sígueme, sígueme! ¡Las buenas horas! ¡En sur, en sur! ¡Bienvenidos! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Vamos! ¡Buenas noches, bonita familia! ¡Buenas noches! ¡Se escucha! ¡Buenas noches! ¡Se escucha un poquito más! ¡Si subes el... ¡Buenas noches! ¡Ahora! ¡Se escucha! ¡Más o menos! ¡Una vez más! ¡Se escucha! ¡Ahora sí, papacito! ¡Gracias a nuestros amigos! ¡Apaza! 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 ¡Para los flamantes esposos, el señor Marco y la señora Ruth! ¡Que Dios me la bendiga a esta bonita parejita! ¡Que vivan los novios! ¡Una vez más! ¡No se escucha nada! ¡No han almorzado! ¡Que vivan los novios! ¡Les escuchen! Unita más ¡Viva Los Dalios! Ahora sí, parece que Nos han alimentado Estamos medio fríos Tenemos que calentar el ambiente A pesar que aquí en San Gadán Hace mucho calor Vamos muchachos, faraones del Perú Estamos cuidando al muchacho Ahora sí Señores, estamos aquí Aquí los han existido ¿Quién te dijo que me quieras tú? ¿Quién te dijo que me ames tú? ¿Quién te dijo que me ames tú? ¡Tu solita te la gustas tú! ¡Tu solita te la quitó a hablar! ¡Me llevara a mi cariño! ¡De qué te vas a hacer tú eres tú! Tú solita me lo gustaste, tú solita me lo distante Vente que era mi cariño, vente que me dejas aventurero ¡Asom, asom, 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 si! ¡Que viva los novios! ¡Arriba los monitos! ¡Arriba los monitos! ¡Arriba los monitos! ¡Qué bonito zapatea la señorita, lo joven! ¡Eso! ¿Quién te dijo que me quieras tú? ¿Quién te dijo que me ames tú? ¿Quién te dijo que me quieras tú? ¿Quién te dijo que me ames tú? ¿Quién te dijo que me quieras tú? ¿Quién te dijo que me ames tú? ¿Quién te dijo que me quieres tú? ¿Quién te dijo que me ames tú? ¡Tu solita te la buscaste! ¡Tu solita te la buscaste! ¡Tu solita te la buscaste! ¡Llegada mi carita! ¡Dequelرو! Ay, mi vida, mi amor, ¿Qué es mi querido que me quieras? Tú solito me buscaste ¿Dónde estás? Saludos a las buenas noches ¡A lo bueno caído! ¡Eso! ¡A lo bueno! ¡A lo bueno! ¡A lo bueno! ¡A lo bueno! ¡Sapateanito! 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 ¡Joder! ¿Quiénes están ganando? ¿Los varones o las mujeres? Vamos a ver, arriba las mujeres. ¿Cómo que no pasa nada? A ver, a ver, los varones defiéndanse si es que pueden. Para que veas, mira, esta noche ganan los varones, ¿sí o no? A ver, quiero ver. Esta noche ganan los varones, ¿sí o no? ¡Levanten la mano arriba los varones! ¡Ay, por fin están despertando! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué vas a decir ahora? ¡Ay, vida! Está bien, está bien. Están empates. A ver, ese pollito que tú me regalaste. ¡Allá! ¡Aleasá! Señoras y señores, vamos y caballeros. Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste, pío, 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 siempre me dices, pío, 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 en mi corral. ¡Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste, pío, 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 siempre me dices, pío, 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 en mi corral. ¡Aleasá! ¡Pío, pío, 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 yo le consuelo y le prometo que me le traeré bolitas, pío, 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 que Dios me dice, por prometerme la felicidad. ¡Pío, pío, 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 yo le consuelo y le prometo que me le traeré bolitas, pío, 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 que Dios me dice, por prometerme la felicidad. ¡Yo! ¡Es el vacío, es el vacío, es el vacío, es el vacío! ¡Los villanos de suerte! ¡Así con gusto! ¡Eh, eh, eh! ¡Mamila Rodríguez! ¡Eh, eh, 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 Tío, 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 tío yo le consuelo, el reo del ребен from the mother baby years old Tío, 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 tío de Dios me dicen por fordi даже me实esti viera Tío, 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 tío yo le consuelo y el reo del abuel my FELICIO Tío, tío, tío de Dios me dice para to sente que la felicidad ALA